¡Suscríbete! 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 ¡Ay, se volvió! ¡Se volvió! ¡Se volvió! Está aquí abajo, está ahí abajo ¡Uhhh! Está aquí abajo, hacia acá abajo ¡Ay, hijo de puta! A ver, tengo que arriesgar La vida de así, ¿no? No se va a ir para el volante ni para atrás. Venga, se va a ir para acá. No se acarre, ese es el revés. No se acarre. ¡Au! 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 ¡Au!